Buenas noches mis zánganos. Bienvenidos al único espacio que te permite que te pongas relax mientras te das cuenta de todas las zanganadas que pasan en Nicaragua. Mi nombre es Nidia Monterrey y esto es ¿Qué zanganada? ¡Ser un zanganado! 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 Ustedes saben que a Daniel y a la Chayo no se les escapea nadie. Esta vez mandaron para el chipote al pobre San Jerónimo Doctor. Bueno, no lo mandaron, pero solo eso les faltó al prohibirle a los Masayas, devotos de Tatachombo, que lo celebraran como lo han venido haciendo por más de 200 años. Lo que me parece una tremenda sanganada es que los masayas se anden quejando Si esta es una acción de nuestro buen gobierno para que ustedes no gasten los reales con esas fiestas patronales que llegan como hasta diciembre Para que después no se anden quejando que los billetes no les rinden La otra sanganada es que han de creer que el chaparrito ese que ahorra minutos de claro para su discurso en la OEA Tengo acá, he ido ahorrando muchos minutos porque siempre he hablado Ese, el tal Moncada, fue visto en el consulado de Argentina del imperio invasor En una exposición fotográfica que expone violaciones a los derechos humanos En la Escuela Superior de Mecánica de la Armada de Argentina en la última dictadura militar La gente escandalizada de que por qué andaba ese canciller sandinista en una exposición de derechos humanos Y de ahí hasta la pregunta es necia Pues porque el mejor que nadie sabe dar cátedra a otros países de cómo se practican los derechos humanos en Nicaragua Con más de 200 presos políticos Con Miguel Mendoza haciendo huelga de hambre para poder ver a su niña de 8 años Y la familia de su Yen Barahona abogando para que pueda recibir una llamada de su niño de 5 años Que no ve ni escucha hace 15 meses También está el caso del padre Rolando Álvarez Que ya cumplió un mes de arresto domiciliar mientras su salud se sigue deteriorando Y bueno, la nueva modalidad que es capturar a los familiares de opositores Para torturarlos y atrapar a quienes andan buscando Pues porque el exilio todavía no lo han podido controlar Entonces, todos estos son ejemplos que los otros países pueden tomar Para promover el respeto a los derechos humanos Por eso andaba Moncada Y antes de terminarles la retagila de San Ganadas Les quiero dar un consejo Aprovechen el Facebook y el Instagram Y suban todas las fotos que quieran Porque cualquier día de estos nos despertamos con la noticia De que en Nicaragua bloquearon las redes sociales Así como nos despertamos el 22 de septiembre Con la noticia de que el gobierno a través de Telcor Sacó del aire al canal de CNN en español El gobierno de Nicaragua sacó del aire nuestra señal de televisión Que ahora lo pueden ver en YouTube o en su página web Lo malo es que en Nicaragua no todos tenemos fácil acceso a Internet Más que nuestro buen gobierno nos quitó el Wi-Fi de los parques Claro, como estrategia para que no nos andemos metiendo basurita en la cabeza Y no informemos con medios confiables como el Canal 6, por ejemplo Y ahora el resumen de noticias de la semana Así pues, en una retagila como carreta embajada No es porque quisiera contarles de gracias Pero en Nicaragua esto es lo que pasa Desde que Ortega asumió el poder A punto de patraña y con toda la maña que había aprendido Aparte de eso, un arristre de delitos Que es asesino y también violador Que es el más zángano de los dictadores Me lleve la chayo pa' sus quemadores Que como jodido prohíben a un santo Que sus peligreses lo bailen un rato Recicla al calde, ese es todo un chorizo Cancela un ejes, el viejo maldito Mientras mucha gente se moja por lluvia Que por todos lados la cosa está dura Y mejor no sigo mencionando daños Pues con esto nos basta para todo el año Y ya saben, nos vemos todos los viernes Que aquí voy a estar con la lengua desenvainada Rompiendo la honra de los Highlight del Carmen Buenas noches Chao Ser un sángano Ser un sángano Ser un sángano